Hola amigos de La Tocó, nos encontramos aquí en el Estadio Nacional, en el Salón de las Américas, en la campaña Camisetas por la Paz, esta importante conferencia, nos invita a estar unidos y a erradicar de una vez por todas la violencia en los estadios de las familias que puedan volver. A continuación vamos a ver las mejores imágenes de esta gran conferencia. El pasado miércoles 25 de enero se llevó a cabo en la Sala de las Américas del Estadio Nacional la Conferencia por la Paz. Además, esta tuvo como fin concientizar a los hinchas para erradicar la violencia tanto dentro como fuera de los estadios y así promover a que más familias acudan a los recintos deportivos a disfrutar de la fiesta del fútbol como se debe. En dicha conferencia tuvo como principales protagonistas a los exfutbolistas Waldir Sáenz y el Cuto Guadalupe, quienes serán los principales embajadores de esta campaña e invitaron a otras marcas a que se sumen. Esta campaña está liderada por la asociación Sin Chihuarma, la cual tiene un enfoque educacional, cultural y artístico. En la conferencia también estuvo el director gerente de esta asociación, el señor Ronnie Miranda, quien manifestó que ya hay acuerdo con la federación para que antes de cada partido de la Liga 1 se presente esta campaña. ¡Gracias!